Caminando por la ciudad Me encontré con un cielo gris El aroma de la jagua Y su reto yo esperan Caminando por la acera Me encuentro con una pintura En el suelo que dibuja Una vida de la vida Y al final, y al final Miles de universos explotarán Renacerán Y al final Y al final Miles de universos se pintarán Desaparecer Camina universo Gira Camina universo No traiciones La inocencia Se libre Se libre Como las melodías Espacio abierto Y como en el viento Tu libertad Es intoncable Es intoncable No vuelvas No existir Una agonía Caminando por la ciudad Me metí en una obra de arte Me enseñaba Me enseñaba Ese cuento de la vida El aroma de la jagua El aroma de la jagua Y su reto yo esperan Caminando por la ciudad Caminando por la acera Caminando por la ciudad Me metí en una obra de arte Me enseñaba Ese cuento de la vida Ese cuento de la vida El aroma de la jagua Y su reto yo esperan Caminando por la ciudad Caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!